vamos con otra run en herston battlegrounds tenemos cuatro excelentes héroes para para jugar este es muy tricky el battle cry añade el body de tu giro power a tu mano y el giro power hay que cambiarlo vamos a ir con moonlocks kill world moonlocks con curator bastante bien este no lo sé bestias demonios kill world también va bien de monos también me parece que es una muy buena partida para para curator este puede ser muy tricky puede salir cualquier cosa pero curator lo que vamos a hacer básicamente vamos a buscar bran y vamos a bufar la amalgama que es esta pasiva a ver si ladrones buenos hay dos menos esto es una muy buena partida no hay ladrones que nos pueden robar las las amalgamas así que bueno esta es la pasiva que empieza con empieza con una criatura ya está rotísimo y este cuando te la da este a esta criatura cuando la amalgama gana stats este también los gana así que bueno tenemos a este esto me gusta pero turno siguiente probablemente vayamos a pasar tenemos una muy buena mesa para competir con cualquiera de ellos y tenemos dos menos lo mejor de todos es empezar una partida con dos menos puede salir al menos sexto realmente bueno se juega contra estos va a ser una partida capaz que podemos ser más gridis si hay dos si nos toca de nuevo ahora sí o sí toque lo que toque ahí hay que pasar nada más y el próximo turno quizás vender éste para seguir bufando aquí al amigo y vamos aunque hay este no tiene nada plan de vuelo en pasiva en tres turnos descubre un mínimo en el estado antiguo al final de tu turno progresa tu flypac está bastante bien bueno ya sabemos lo que hacer o incluso de este sino me pasa que esté fuerte si no jugaba incluso esto esto lo voy a guardar evidentemente es una excelente carta 555 35 24 esta carta me parece excelente realmente es otra para ser bufada pero no sé si voy a querer con claro no se va a querer progresar ya me parece aquí quizás teniendo esta mesa que me parece que es fuerte dependiendo contra quien vayamos el turno que viene voy a pasar me parece muy probablemente podemos comprar dos niños o pasar evidentemente pero no creo que no es bueno este este claro es el problema es el problema no empieza el combate el mínimo de la izquierda y el de la derecha atacan inmediatamente con más dos ataques esto es tan bueno esto también es bueno pero estos dos esto lo voy a querer yo creo que sí tenemos una excelente mesa no sé no lo sé quiero pasar a la brevedad este no es el mínimo que voy a querer son 13 al final del día y esto fue situacional no sé si atrasaría congelar por un tíger 1 cuando vamos a ir a por tíger 3 vamos a ver que fluye a la mesa hay que tener muchísimo cuidado porque bueno yo dije que no hay ladrones pero lo de los hay hay que procurar de que estos no mueran no mueran no mueran ni este porque si nos roba rafán ahí lo puse primero pero no se puede contra rafán no se puede tener cuidado eh podría ser un meme esto ya tiene el gran esto ya consigo es nosotros no tenemos esto ganamos casi todo cuidado eh cuidado con rafán cuidado con rafán cuidado con rafán que si te olvidas vamos a poner al final ok 4 y esta esta es muy fuerte esta carta porque ahora no es este esto por ejemplo es 4-4 ¿no? no 4-3 esto es con el más uno más uno es 4-2 estos 2-2 sin más pero esto es 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 le va a dar esos stats más uno más uno a todos o sea es muy buena esta carta ok go a ver el amigo si progresó con su plan de vuelo más o menos va a pegar primero bueno ahí lo dio y ahí le dio a él también perfecto amigo eso es lo que tenías que hacer le dio más uno más uno a él pero 4-4 ok sigue creciendo esto pero bueno traeo ahí perfecto perfecto le metimos 4-5 5 puntos vamos a ver esto cuidado Rafa vale vamos con este esto no sé si es buena idea esto sí oh ok vamos a comprar esto solo por este ok vamos a hacer una cosa 5-7 pero voy a querer tener estos 3 en mesa me parece 1-2 y 3 esto se va a tener que ir lamentablemente aunque sea 5-7 porque no tiene sinergia con lo que vamos a a querer hacer un Mega Murloc buffamos a este siempre cuidado con este y Rafa que no quiero hacer presas tiene que pegar random Rafa para compramos este compramos este y ahora hacemos así y así sin Bram pero no pasa nada es una 16-18 este tiene ataque este también nos ponemos últimos por el este no sé si es buena idea y ahí no tenemos el triple así que dejamos pasar nada más vamos a ver 16-8 cuidado yo no quiero que me roben este no puedo robar pero inmune bajo una bajo otra perfecto bien no murió ahora donde pega la 16-1 esa no te puedo creer maldito no ok no amigo tengo un mal aseverte ahí con los golpes no sé qué hizo porque golpeó así pero bueno nos bajaron ahí está el triple 6 aquí sin pensarlo mucho y a la valgamos vamos contra Rafa me doy mucho cuidado tier 5 bueno no hay mucho para pensar esto no quiero que lo mate si quiere que mate estos o la 18 estas que no las mate please si llega a robar esto estamos en problemas no quisiera que Rafa robase esto ahora vamos a ver qué tiene cómo pega pero tendrían que morirse de hecho tendrían que morirse estas dos primero son las más factiles que mueran las dos va a pegar uno que le puede pegar a cualquiera de estos tres si nos roba esto él está en tier 4 no sería justo que robase un minion de tier 5 ok veamos Rafa amigo ahí se muere una y tiene que morir esa perfecto se llevó dos murlocs son iguales pero no se llevó por lo menos la amalgama ni se llevó el life for the ni nada eso bueno le dio 2 3 se sigue obteniendo qué mala suerte quedó viva forever esa carta le dio de todo quedó viva nuestra amalgama por suerte no las puedo robar y pasamos Rafa a Rafa tendrían que matarlo ahora tiene un cachivache de cosas esto es buenísimo esto es buenísimo esto no esto no esto es bueno pero esto ya no esto creo que no este no este no es mala idea este tampoco pero bueno si no está el triple de estos este es buffo permanente no me molesta jugarlo para el final del turno porque estos no los voy a retener tendría que tener el gran pero 4 si yo este no lo puedo comprar tengo que comprar este como dijimos bueno pero no es el killboard que voy a querer buffar igual esto buffa más uno más uno a los otros todos los turnos a los que tengan los costados ahí estaba el triple del amigo que no lo quiso dar estos van a buffar a estos dos y como buffa a este por ende va a buffar a este me parece que esos que obtuvimos recién de salud fueron vital porque fue más 4 de salud a todos y vamos a ir a por el más 6 ahora 917 es una buena carta esto bueno pero es más 1 más 1 y son killboard también son todo hay que tener cuidado con rafam lo único hay que tener cuidado me parece bueno este se hinchó pero no le va a alcanzar porque tenemos demasiado ahora demasiado grandes hay que ir por el veneno me parece escalar hacia el veneno y nada más bueno ok tier 3 tier 2 tier 4 son 9 puntos amigo agarra fam no de nuevo este esto buffa a todos esto buffa ataque nada más queremos ataque 15 23 14 18 no sé si vamos a querer este ataque yo creo que si no pero habría que buscar un triple o gran o algo este lo voy a querer creo que si por rafami por todo el que se va a ir va a ser el killboard no o el 10 12 por el killboard 3 6 o el 4 10 el 4 10 el killboard el killboard me agrada si quiere que se lleve estos dos por si rafami quiere atacarnos ponemos así ¿no? a estos dos o al enforcer el enforcer le serviría si le puede servir voy a querer estos dos me parece que tengan taunt la amalgama no quiero que tenga simplemente por rafami si hay un taunt van a ser estos dos aquí compramos este ¿no? para ponérselo esto no cuenta como buffo pero es un master 0 master 0 perdón ahí ah si se buffo creo creo que se buffo bueno vamos así me parece estos dos queremos que buffe estos dos no vamos a empezar abriendo con una bueno una 5-5 porque es un mech tenemos que haber conseguido otro mech espero no pasa nada vamos a ver como ataca el amigo perfecto perfecto ok hizo una especie de combo ahí porque dejó la mama al final mató esas dos para que cuidado eso buffan no maten a la mama a ver buena 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 buenísimo cuidado que salen los bichitos por eso por eso los pusimos por eso los pusimos 7 puntos se llevó gracias a esos bichitos son 3 criaturas más al final del match este es bueno no lo sé este vamos a querer tenerlo no tenemos tantos espacios tenemos un espacio solo ok espacio para el buffo este no es bueno este no este tampoco creo solo es más 2 más 2 este vamos a querer el triple este yo creo que sí me lo voy a agarrar ahí podemos comprar este no creo que con este está bien cumplió su función tiramos una más bueno el buffo no es muy pequeño ahí está perfecto perfecto esto lo quiero y vamos a ver que sale de tier 5 ahora tenemos para elegir entre 3 minions de tier 5 claramente en vez de bran puede ser bran pero necesitamos 2 espacios para bran puede ser este ¿por qué? porque este va a jugar 2 gemas al lado de este y al lado de este y por por decantación se va a buffar el amigo este va a buffar estos 2 lados aquí queremos que se peguen contra ahí esto va a ir segundo y realmente no muere ahí veamos uno de dos y este sigue buffando a todos este va a ser el que se va a ir ahora me parece o este no este si es el taunt este es el taunt va a ser este el 318 porque ahí la mesa que tenemos es muy buena excelente de hecho es bien bien tiene 2 maex no se cuidado ahí está la otra perfecto ese taunt bien letivo buena buena sobrevivió perfecto los 3 bichitos ahí está la verdad está funcionando bien es verdad que son pocos pero ya bueno vamos a rafán no tenemos esto quiero un tier 6 paso pasamos cuidado con esto quiero un tier 6 vamos a ver que da tier 6 maexna o una una gema en todos todos los turnos o esto es divertido también maexna es divertido también podría ser bufada maexna wow son 3 buenas cartas que es mejor una gema siempre una gema más en todos los minions al final del turno que cada demonio o sea van a ser 2 coman 2 criaturas random no es tan buena y maexna valdría por 2 sería bufada también todos los turnos maexna sin necesidad de tener a este este es gritty y es un 4-4 tendría que suplantar este me parece que aquí es maexna la que va a venir este es divertido y este también pero maexna va a ser bufada por este y por este así que es la opción aquí de elegir vamos a ir aquí vendemos este lo vendo para pasar ahora nada más pasamos uno este lo quiero ya sin más cuidado con rafam esto tiene que haberlo jugado aquí pero no pasa nada le juega dos veces y el light fire enforcer la bufa también entonces maexna terminó siendo una 6-12 eso no es no tiene nada tiene una 2-2 una 2-4 no es mesa eso para estar ahí o sea no es mesa tiene una carta sola al final del día no sobrevive maexna pero bueno tuvo suerte de que no quedara más nada vivo pero bueno rafam ahora bien rafam esto se va no le vamos a dar una maexna esto es el primer murloc ahí no este así se jugaría con este que se lo lleve esto lo voy a querer y se va a ir este ahora no no se puede ir ese vamos a ver quién se va pasamos de tier no quién se va se va a tener que ir este y por ende bueno rafam no sé si jugaré este pero yo creo que sí no lo vamos a pasar o pasamos ahora pasamos ahora porque con rafam quiero tener dos taunt que se mueran ahí bueno murloc dorado para hacerlo dorado a alguno que salga aquí supongo y comprarlo y tirarlo para que le dé bastante salud este si lo vamos a sacar pero el turno que viene ahora la gema sería jugada en este ojo este es el segundo le queremos dar una maexna o un light fire enforcer una enforcer este va a jugar en estos dos y este se va a hacer buffado esta gema va para él buffa a todos inclusive a maexna por eso no lo y maexna le podemos poner taunta ahora también me parece no es mala idea esas dos gemas ahí son vitales en esos costados nada más no precisamos más vamos a ver cómo nos va contra este este no tiene nada amigo no tiene nada tiene una 54 de 57 pero está greedy está jugando muy greedy ahí se llevó esas dos dos copias de ese se llevó ahí va maexna quedó viva eso no es nada pego 4 ahí 74 quedó viva quedó viva con 66 y amigo al que más le teníamos miedo que nos llegase a amigo 23 puntos boom lo reventamos a este dios a ver contra quién vamos contra el nuevo este no se murió todavía esto esto no es bueno es más 2 más 2 nada más no hace nada gastar 3 de oro para lo más 2 más 2 es como prácticamente inútil aquí no está mal este porque volvemos a dar a este esto tiene gemas no hay que venderlo sí o sí o seguir pasando esto no es bueno esto no hace nada aquí no hay nada ah el murlo me estoy olvidando del murlo que cuidado no no hay ningún murlo no puedo jugar este no puedo sacarlo este lo voy a congelar para lo que se va a sentir el 4 pero que sirve este va a pegar con las primeras 2 se va a dar contra aquí voy a querer que una vez que se va a hacer la última me olvidé de conseguir un murlo para bufar a este a este y a este no en realidad este se va a ir o se va al 2-2 quizás ahora el 2-2 en el último match se va a tener que ir me parece no es momento todavía de sacarlo porque faltan varios turnos y es buena la build es buena me parece ok vamos a ver amigo que tienes a ver si sacas algún combo extraño la hydra es pequeña va maexna nosotros tenemos una maexna no le bloqueo sobrevivió no pasó no sacó ni un minion uno solo le sacó un desastre 29 puntos ok vamos a ver ahora tenemos a este el plan de vuelo vamos a darle con todo este lo voy a sacar este es el final del turno este lo quiero pasamos no eso tampoco murloc no para no no hay murlocs de ahí nada ahí tenemos un murloc lo vamos a hacer dorado lo vamos a comprar y este murloc nos va a dar un minion de tier 6 y más 4 más 4 a todos antes de hacer eso lo que voy a hacer es sacarle las gemas a estos y dárselas a este a ver oh ok vendemos esto lo ponemos al lado de por ejemplo de estos dos ahora no sé si tiene gemas pero bueno y le damos de nuevo vendemos esto quizás lo pille ahora no lo sé este se queda este se queda y este se queda ahí vamos con este buffa cuando muere más 4 más 4 no está mal pero bueno no es lo que queremos tier 6 este de nuevo compramos este pasamos uno y jugamos esto este lo voy a querer sí para darle escudo divino a una de nuestras bestias esto va a ser bufando y bueno si sobrevive ahora tenemos un buen turno para el siguiente tiene buenas cartas de atención 1 y 2 no murió cuidado ese no murió mucho cuidado va a pasar maex nahi no se le muere cuidado la 136 esa es un peligro no no te puedo creer dios no te puedo creer igual no nos llega a matar pero oh tiene todo dorado tiene un tiene un muy buen ejército el amigo tiene una muy buena composición de mesa hay que conseguir esto sin dudas sin dudas esto ya hay que dejarnos de tontería no lo vamos a jugar de nuevo más taunt no lo sé taunt no salvaría necesitamos un murloc ahí está ese murloc lo quiero me lo voy a quedar al final ese murloc me parece a ver no primero vamos a poner el taunt ahí no me parece que el taunt va aquí esta es la última que voy a jugar esa hasta allá esto le voy a jugar aquí el murloc este lo queremos este lo voy a tirar ya me parece o no sé nada de aquí nada realmente no va a subir nada necesitamos cosas más tricky digamos 20-10 no me lo voy a querer quedar y bueno pondría taunt y saco una 20-10 va a pegar dos veces la la carta de él y no vamos a poder matársela me quedé me quedé en blanco porque realmente tiene una muy muy buena mesa tiene a malgadon y nosotros no tenemos a malgadon por eso no lo sé no sé no le vamos a ganar a este me parece le sacamos el escudo se le muere perfecto se le muere se le muere se nos muere a nosotros buena 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 se le mata tenemos tres cartas buenas uff buenísima bien 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 17 casi necesitamos un poco algo más tricky aún no más cuerpo pero más este un refresh en esto eso nada esto puede ser lo voy a agarrar por las dudas porque pues no toca nada más salud creo que no otra maexna no me molesta ¿sabes a quién vamos a sacar? a este no o a este a este no vamos a sacar a este para traer esa maexna creo que lo vamos a poder bufar si juego esto lo vamos a poder bufar creo uy si hacemos crecer no, no tiene sentido ¿no? habría que hacer crecer a este que tiene el escudo divino estos tienen uh estos tienen gemas este no tiene gemas a ver ahí vamos a hacer crecer a este que le robe las gemas a este bueno, bueno ahora me gusta más esto lo vamos a cuidar hasta el final eh primero va a atacar con todo lo lo venenoso él bueno, esto va a quedar como por ahí oculto la maexna espero que sobreviva y esto tendría que ir aquí en realidad supongo para que bufe a los dos si no esto esto si tuviéramos escudo divino para ese sería muy bueno tenemos que haberle puesto a ese no me di cuenta ojalá le ganemos a ver buena, buena le sacó el escudo no murió bueno, bueno pero pego ahí buena buenísima uno por uno uno por uno no te puedo creer no no te puedo creer bueno le ganamos le ganamos le ganamos con esas dos fichitas buenísima una locura una locura le ganamos con esas dos fichitas a una por una con veneno ahí queda nos vemos en el siguiente hasta luego no te puedo creer Gracias por ver el video.